...centrar el homenaje a un artista que fue uno de los primeros en recibir este honor. Aquí está Jorge, Josie, Vincent y Don René Camacho de La Rochatura. Este año en el mundo de la música regalada mexicana, perdió uno de sus pilares más queridos y respetados. Un hombre que ayudó con su talento, sus letras y su música, a que este género musical traspasara fronteras. El rey del jaripeo, como lo conocíamos, tuvo una carrera prolífica como cantante y compositor para numerosos intérpretes como Vicente Fernández, Rocío Durcan, Antonio Aguilar y muchísimos más. Un talento como el que tenía Joan Sebastián, muy pocos lo tienen. Además, siempre fue muy adorable con toda su gente. Hoy queremos recordar a ese gran músico que nos dejó un legado maravilloso y qué mejor que hacerlo con sus hijos José Manuel y Julián, que junto con Ana Bárbara y Leonardo Aguilar hacen un homenaje al hombre y al músico que siempre llevaremos en el corazón. Al maestro... ¡Yo voy!